Lo adrechazo. Buen día, mi gente. ¿Dónde sino? Aquí, en un corto tiempo y espacio para enviar un abrazo y un saludo a distancia, no importa. Ojalá pudiera dárselo ahí de tu patrón. Agradeciéndole siempre su apoyo y gracias a ustedes yo sigo enviando el contenido y quiero decirles hoy aquí a través de este espacio con mi jefe que me está valorando mi trabajo y no me valora me valora la falta, pero no me valora lo que hago. ¿Ves? Ya como se ríe. Miren, 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 miren la cara. Miren la cara, miren. Quiero decirles esto. Mantengan la calma. Tengan fe. De vez en cuando los pines se van. Uno se desequilibra, ¿no? Pero mantengan la calma. Tengan mucha fe con todo lo que ustedes desean hacer. Mucha mente positiva. Que de todo lo más se sale. Claro, si Dios todo lo ve. Pero no le hagas daño a nadie. ¿Tú sabes cuáles son tus verdaderos esfuerzos? Lo que haces con tu pulmón. A pulmón con tu propio sacrificio. Sin pasarle por encima a nadie. ¿Es cierto o no? Y sin hacerle su firme a nadie. Y vamos por más. Y vamos para arriba. Ay, señores. Discúlpenme. Mi esposo a veces se pone fatal. Imagínense. 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 Que todo esto es en horario laboral. En horario laboral. Ella está perdiendo el tiempo de su trabajo. Es decir que ahora despídete de tus seguidores y ponte a trabajar. Ven como yo soy como usted. Ven lo que él dice. ¿Qué importa? El problema es dar todo de mí para usted. ¿Qué importa? Siempre hay un momento. Siempre hay un momento para todo.